Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz disfrutan de unos días de vacaciones en Ibiza. La diseñadora ha aterrizado en Ibiza acompañada por su hija, su hermana y un grupo de amigos con los que pasar unos días de relax y diversión. Ibiza y Formentera continúan llenándose de caras conocidas que quieren pasar unos días de descanso en sus aguas cristalinas. Navegando en alta mar en estupendos yates, paseando por sus maravillosas playas. Y sin olvidarse del movimiento nocturno que hay en las Islas Pitiusas. Hasta allí acaba de llegar Vicky Martín Berrocal. La diseñadora, que hace unos días acudía a la entrega de unos premios gourmet en Madrid y al 30 aniversario de la revista Vogue. Ha aterrizado en la isla Balear junto a su hija Alba Díaz, su hermana Rocío Martín Berrocal y un grupo de amigos con los que pasárselo en grande lejos del calor de la península. Uno de sus primeros planes ha sido disfrutar de una agradable comida a pie de playa. El grupo al completo llegó hasta el chiringuito escogido para saciar su hambre y su sed y allí se lo pasaron en grande charlando y riendo. Un almuerzo durante el que también hubo tiempo para hacerse algunas fotos para el recuerdo. Sesión de fotos Así, Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y el cordobés, que hace unos meses celebró su mayoría de edad, salieron a las inmediaciones del chiringuito para hacerse algunas fotos posando que a buen seguro terminarán en sus perfiles de las redes sociales para presumir de vacaciones. Algo que ya han hecho durante una noche de fiesta que ha sido retransmitida por Vicky Martín Berrocal a través de sus stories. Gracias por ver el video.